Hola Libra, hoy es miércoles 26 de junio de 2019 y el tono que te envuelve ahora es un poquito gastador, así que debes apretarte el cinturón y no echar por la borda tus recursos. Deberá ser muy fuerte para persistir la tentación de incurrir en gastos extras en esta temporada. Podrás estar algo tenso o tensa y no calmes tus ansiedades acudiendo a las compras como válvula de escape, pues no sería prudente, además no sería conveniente, malgastarías dinero y derrocharías recursos, solo quizás por calmar un estado de ansiedad o algo similar. Tú, como Libra que eres, eres un ser sensible y lleno de posibilidades internas. Aplica esas cualidades en tu vida amorosa y verás como con tus palabras y acciones conquistas lo que te parecía tan imposible de conquistar. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud trata de mantenerte dentro de un régimen alimenticio ligero porque las combinaciones planetarias no favorecen las comidas fuera de hora. Las cenas abundantes pueden causarte malestares y trastornos digestivos durante la noche. En cuanto al trabajo, Urano emite un efluvio positivo hacia un sector laboral específico de tu vida. Si recientemente comenzaste una actividad nueva, estás muy bien aspectado o aspectada en estos momentos y lo que pensabas que no ibas a poder hacer, lo harás de una forma súper apropiada. Así que te sentirás genial. Vamos, que te dediques a lo que te dediques, serás el mejor o la mejor en ello. En cuanto a la economía, evade contacto las situaciones comprometedoras si vas a reunirte con asociados comerciales que pueden estar compitiendo entre sí. No te guíes por las apariencias y ten mucho cuidado a la hora de emitir opiniones respecto a dinero y contratos. Además, durante esta etapa hay mucha sensibilidad a flor de piel. En cuanto al ámbito del amor, es posible que estés en el medio de unas llamadas segundas partes. Además, un amor distante regresa a tu lado y te ayuda a recrear momentos de pasión que parecían olvidados para siempre. Es tu día de la reconciliación, del perdón, del recuerdo efectivo y del disfrute amoroso. Vívelo con intensidad y no te arrepentirás en absoluto. En cuanto a si estás soltero o soltera, estos serán días de asombro, terminó un ciclo de espera y ahora te encuentras finalmente con quien verdaderamente es la persona ideal. Para el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la gran imaginación y creatividad que te acompaña y en negativo, cuidado con confiar y apoyarte demasiado en tu suerte. También evita la tendencia a tener la cabeza en las nubes y alejarte de la realidad. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día de mucha clarificación, de mucha estructura y la verdad es que como estudiante hoy se te va a hacer muy sencillo el día, muy fácil. No te va a costar estudiar, o sea, lo vas a hacer todo como muy fluido. Así que aprovecha y repasa esas cosas complicadas porque parece que hoy tu mente está predispuesta para estudiar cosas más densas, más importantes. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes estabilidad, tienes muchas acciones directas, Aries te puede ayudar a pasar a la acción. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, hoy con Sagitario tienes la sensación de que puedes ir más allá, podéis planificar un viaje, una convivencia, una relación, sea lo que sea con Sagitario puede salir bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, hoy con Géminis vas a tener una conexión muy especial, muy dulce, muy suave, con mucha armonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Libra. Hasta mañana.